La desgracia de Agustina. Desde que las brujas comenzaron a aparecer en las narraciones y leyendas de los pueblos, se les ha estereotipado como las mujeres malditas. Todos saben que las brujas son malas, que hacen pacto con el diablo, que hechizan y maldicen a quienes odian. Lo que pocos conocen son las razones por las que dichas mujeres deciden enemistarse con Dios, la Virgen y sus santos. Yo les voy a decir que puede ser que desde un principio, estos las hayan rechazado y apartado del resto del pueblo por alguna deformidad, rareza física, mental o alguna extrañeza de su conducta. Así pasaba casi siempre durante la cacería de brujas en la época de la Santa Inquisición. Y no me extrañaría que continuara sucediendo hasta el día de hoy. Y a decir verdad, las brujas no suelen ser bonitas, por lo menos no en su estado natural. Se sabe de algunas que engañaban a los hombres inocentes con falsas apariencias. En fin, las brujas quizá no son bellas porque las mujeres bonitas nunca tienen problemas para conseguir novio y, por supuesto, nunca son rechazadas. Al contrario, reciben invitaciones, regalos y propuestas de todo tipo. Pero la bruja de esta leyenda no es una bruja común. Esta bruja podría ser cualquier muchacha de esas, de las bonitas, de las que reciben invitaciones y regalos, de las que jamás piensan quedarse solas o amargarse la vida esperando por un hombre que las acepte con su fealdad. Esta mujer se llamaba Agustina, una muchacha pobre y muy honrada que dedicaba sus días al trabajo y el bienestar de su familia. Pues bien, con las bondades físicas de Agustina eran novias. Su madre procuraba tenerla bien guardada de las miradas maliciosas de los hombres. Siempre le advertía que ellos eran constantemente los causantes de las desgracias de las mujeres, tanto de las bellas como de las feas. Agustina se tomaba muy en serio su papel de hija obediente. Y cuando algún hombre se le acercaba, ella inmediatamente lo ignoraba para evitar cualquier roce o comunicación. Las flores y las cartas de amor llegaban con frecuencia a la puerta de Agustina. Con apenas 18 años de edad, la muchacha llamaba la atención de los hombres del pueblo. Era rubia, de pómulos rosados y esbelta figura. Dicen que sus ojos verdes hipnotizaban a quien osaba sostenerle la mirada por más de un minuto. Y que hasta su voz era bonita, pues gustaba mucho de cantar. Agustina era hermosa, es cierto. Pero también es verdad que era muy pobre. Cuentan por ahí que los franceses pasaron por algunos pueblos de Hidalgo en aquellos tiempos de la intervención francesa. Y esto tuvo como consecuencia varios niños sin padre. Niños rubios, muy lindos, pero también muy pobres, como el resto de la gente del campo. La pequeña muchacha comenzó a trabajar desde muy niña. Lavaba ropa en el río y limpiaba algunas de las casas más adineradas de la región. Como era de esperarse, la belleza de la muchacha llamó la atención de varios hombres, en especial del hijo mayor de don Arnulfo Becerril, Felipe. Ambos adolescentes se enamoraron. Fue imposible no rendirse ante sus sentimientos y deseos. Felipe sabía desde antes que no haría una vida junto con Agustina, pues en aquel entonces las clases sociales eran todavía muy separadas unas de las otras. Sin embargo, la joven aceptó la propuesta del muchacho, pues le había prometido tantas cosas con las que ella soñaba que hubiera sido absurdo negarse. Y mucho menos con ese enamoramiento que se había arraigado en su corazón como una hiedra. Pasado algún tiempo, una mañana fría y lluviosa, la madre de Agustina enfermó, y no hubo doctores ni remedios caseros que la ayudaran a sanar. Hasta que finalmente falleció. Agustina había gastado todos sus ahorros en la salud de su anciana madre. No le quedaba ni un quinto para el entierro y los demás gastos. Pensó en que su amado era el único que podría ayudarla a salir de tan terrible pena. Así que corrió hasta llegar al portón de la casa de Felipe. La dejaron entrar porque la conocían y pensaban que llevaba con ella alguna diligencia. De pronto todo cambió. Su cara reflejaba cómo su corazón se rompía al escuchar de boca de la cocinera la noticia del compromiso de Felipe con Leonor, la hija de Anastasio Lugo. Sentía cómo le temblaban las piernas a medida que la cocinera reía y celebraba. No obstante, ella quiso hablar con él, pues seguramente se trataba de un cruel error. Felipe ni siquiera quiso verla. Le mandó un mensaje con la cocinera que decía, entre usted y yo, no hay, ni hubo nada. De hoy en adelante mi familia no requiere más de sus servicios. Destrozada, regresó a su casa, amortajó a su madre, se despidió de ella y la enterró en el Camposanto, en el lugar que el párroco del pueblo la asignó más por obligación cristiana que por bondad verdadera. Agustina aprendió que algunas personas podían ser muy crueles. Desde ese momento comenzó a engendrar rencor y odio hacia los seres humanos. A pesar de las penas que amargaban su corazón, su belleza seguía intacta. La gente empezaba a hablar de ella, pues había dejado de ir a la iglesia y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su casa, en medio de la oscuridad. Las ventanas de madera siempre estaban cerradas y por las noches jamás se vio una vela encendida iluminar las cortinas de la casa. Ni siquiera se le veía por el cementerio para visitar la tumba de su madre. El tiempo pasó, como caballo sobre las llanuras, marchitando la belleza de las jóvenes. Pero lo más sorprendente es que Agustina conservaba su hermosura. No era igual que en su juventud, pero se veía mejor que las mujeres de su edad. Leonor, por ejemplo, quien había dejado su belleza en intentos infructuosos por darle un hijo a su querido esposo Felipe, lucía verdaderamente avejentada, seca. Y por si fuera poco, su carácter se había agriado, como el vino corriente. Después de muchos intentos, Leonor al fin pudo concebir al hijo que tanto deseaba. Al enterarse de la noticia, Agustina dejó volar su última esperanza de un reencuentro con Felipe. Entonces recordó cómo le había negado su ayuda cuando más lo había necesitado. Y cómo había jugado con sus sentimientos, entregándole nada a cambio de su cuerpo y corazón. Recordó la hipocresía del párroco al darle su espacio en el camposanto. Recordó la hipocresía del párroco al darle un espacio en el camposanto. Los odió más que nunca. Ahora ya conocía las razones que llevaban a una mujer desesperada a pactar con el señor de las sombras. ¡La venganza! Hasta ese día, Agustina tuvo el valor de regresar a visitar la tumba de su madre para pedirle perdón por lo que iba a cometer. No se sabe de qué manera esta bella mujer contactó con el rey de las sombras. Tampoco está especificado lo que ella ofreció a cambio. Además de su alma, para obtener en poco tiempo una facultad ilimitada de poderes mágicos para hacer el mal. Satanás la dotó de poderes que incluso a él mismo sorprendían. Había creado una verdadera bruja de la nada. De alguna manera la capacidad de dañar a las personas la seguía asombrando. Aún no se acostumbraba al poder. Con el párroco no pudo hacer nada, pues había fallecido hace algunos años. Solamente pudo exhumar sus huesos y elaborar posiciones y menjurjes con ellos, con los cuales engañó a las mujeres del pueblo para provocarles múltiples daños. A las recién paridas les cortaba la leche. A las madres primerizas les arrebataba la posibilidad de seguir teniendo hijos. Y si los chismes que habían inventado sobre ella eran demasiado hirientes, hacía que su leche saliera agria para que sus hijos enfermaran sin remedio. Para Felipe, Leonor tenía otra cosa pensada. Antes de pedir que sus almas sufrieran los tormentos eternos de permanecer alejados de Dios, quería que sus huesos y sus almas sintieran un poco del dolor de ver morir a quien se ama, a quien representa refugio más querido en la tierra. Agustina esperó a que Sebastián, el hijo de los Becerril Lugo, cumpliera cinco años, tiempo suficiente para que sus padres lo amaran más. Se acostumbraran a tenerlo con ellos y depositaran todo su cariño y esperanza en él. Esperó a que lo quisieran tanto que no pudieran imaginar la vida sin su amado hijo. Una tarde, soleada como ninguna otra, la familia del pequeño Sebastián lo observaba con atención, pues el pequeño les mostraba sus primeros trucos de charrería. Cada gesto que el niño hacía se convertía en una celebración para los encariñados familiares, que lanzaban aplausos y silbidos para celebrarle cada movimiento de sus pequeños miembros. Mientras, Agustina observaba todo cuidadosamente escondida, y cuando el niño se encontraba trepado sobre los lomos del caballo, la bruja se convirtió en lobo. Se dirigió pronta hacia el campo, hasta acercarse al caballo y su montura. Asustó a la bestia e hizo que galopara sin control, saltando las cercas hacia el pedregal. El niño no resistió el trote y resbaló del animal. Su pie se atoró en el estribo y la bestia lo arrastró por todo el terreno. Los padres y amigos intentaron detenerlos y conseguirlo, mientras miraban cómo las facciones andes hermosas de Sebastián se iban borrando de su carita, para dejar en su lugar una pulpa sanguinolienta, y cómo sus manos sangrantes dejaban de aferrarse al piso que no paraba de deslizarlo. Cuentan que el caballo se detuvo hasta que el infante falleció. Su cuerpecito quedó destrozado, los huesos rotos y la carne de su carita esparcida entre las piedras. Todos en el pueblo lamentaron el fallecimiento de Sebastián. Incluso los que no lo amaban, resintieron su ausencia. Pero más que todos, sus padres, quienes enfermos de los nervios, desganados y apáticos ante todo lo demás, que no fuera su propio sufrimiento, se sumergían en el dolor y la autocompasión. Y así fue por unos años, hasta que cayeron en la cuenta de que con todo, seguían siendo jóvenes y continuaron intentando tener más hijos. Un día, Dios nuestro Señor escuchó sus plegarias. Leonor quedó en cinta de unos gemelos que al nacer, reemplazaron con su ternura y belleza la desaparecida faz de Sebastián. La primera en enterarse del nacimiento de los gemelos fue Agustina, quien ya comenzaba a tener planes para las criaturas. Con la ayuda de su señor, el Diablo, Agustina cambió su apariencia y se disfrazó de niñera extranjera, buscando fortuna e intentando progresar socialmente. Logró la aprobación de los Becerril y entró con el pie derecho en su casa para cuidar de sus más grandes tesoros. Cada día demostraba su eficiencia y cariño hacia los niños, y hasta era amada por ellos, como si fuera una tía amorosa que los cuidaba. Pocos años después de entrar en el siglo XVII, la segunda desgracia golpeó a la familia Becerril, que ya contaba con cuatro infantes. Los dos hijos menores fallecieron. Al parecer, la terrible epidemia de bronquitis que asolaba México cegó la vida de los pequeños. Solo unas diminutas manchas rojas en sus frágiles cuellos señalaban un deceso trágico, pero ocupados todos en la desgracia, nadie reparó en ello. La serenidad que transmitía Leonor, unida a la tristeza que se asombró en su vida, hizo que su afección fuera tan grande que se le instaló en el corazón para jamás salir de ahí. Hasta que nuevamente infortunio, se llevó a uno de sus gemelos, a causa de una extraña infección pulmonar que los médicos no eran capaces de determinar, y mucho menos de curar. La adorable Georgina, la única sobreviviente de todos los hijos de Leonor, apareció sin vida días después, cuando todavía la familia Becerril no se había recuperado del último deceso. Todo era muy extraño, sin embargo, los llantos de la niñera acompañaban a los de los padres, y nadie sospechó que ella pudiera haber hecho algo para causar tales desgracias. Agustina continuó trabajando como niñera, cuidando a Susana, una niña de tres años. A las pocas semanas estaba cuidando a Germán, que sufrió espasmos y convulsiones en dos ocasiones. Superó ambas crisis, pero la tercera falleció. Cuando su nombre era ya considerado un síntoma del mal agüero y los rumores se disparaban, abandonó el pueblo, al menos en su apariencia de niñera, y volvió a su casa. Felipe y Leonor no concibieron un hijo más, no soportaron el dolor del fallecimiento de sus hijos, ni la manera tan atroz de estos. Primero Leonor se dejó consumir por la pena hasta fallecer. Después Felipe terminó con sus infernales días, pegándose un tiro en el establo. Esta familia jamás volvió a conocer la paz. De Agustina se supo muy poco. Acabó sus días encerrada en su pequeña casa. Los vecinos la escuchaban reír y cantar todo el tiempo. La risa de la bruja. Fue por aquellos años de los 40 cuando don Eduardo Palomares compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntan con el río salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra que para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de algunos meses de vivir en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires. En la lejanía, de un lado a otro, era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos de río buscando alguna cosa por el lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra de lampazos. Quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre aquello que acababan de observar. Pero mucho tiempo tuvieron para pensar en el hecho, ya que se volvió a repetir durante muchas noches. Un día, Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con el misterio y tras darle vueltas al asunto, por la tarde encilló su caballo y cargando rifle y machete, avisó a la familia de sus propósitos. Y al caer el sol partió por el monte con la temeridad que da la ignorancia por tener 15 años y pensar que nada hay en el mundo que esa edad no puede enfrentar. Sin prisa, avanzó por veredas entre parcelas y pastizales hasta llegar a las orillas del Salao, a la altura por donde sabía llegar aquella bola de fuego. Bajó del caballo y tomó posición de alerta mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra a cada rincón. Luna y estrella salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras el muchacho vigilaba el horizonte con el arma lista y la decisión en la mirada. No tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció por el sur y a largos saltos se iba poco a poco aproximando hacia su punto de espionaje. Volaba y tocaba tierra como si su vuelo no pudiera ser continuo y al llegar al río quedó flotando y empezó su exploración por todo el cauce, como buscando algo por una y otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por desentrañar el misterio apretando cada vez más el fusil entre las manos. La luz iba y venía con parsimonia, sin prisa alguna, hasta que el muchacho, no pudiendo controlar la ansiedad y nerviosismo que lo invadía, le gritó entre retador y asustado. La luz quedó quieta y se apagó por un instante. Un ominoso silencio cayó sobre el paraje y grillos y aves de la noche parecían participar de la tensión del momento. Josué pensó que habría asustado al flamígero volador y ya no volvería a aparecer por el lugar. De pronto, la luz apareció más lejos y empezó a avanzar otra vez hacia donde estaba el muchacho. La bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y quedó quieta, como observando también entre curiosa y burlona a su cazador. El tembloroso joven levantó el rifle y disparó. El disparo apenas motivó un pequeño movimiento en el volador. Como buen anaguaquense, Josué era diestro en el tiro con diversos calibres y lo sorprendió haber errado el disparo. Así que se repitió el fogonazo y disparó una y otra vez. Fue entonces cuando se escuchó una carcajada de mujer, la cual le heló la sangre. La risa rebotaba por los barrancos y se repetía a lo largo del cauce en un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido, que arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Sin embargo, nada sucedió. La luz quedó ahí en tenebrosa espera hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador sacando fuerzas del horror que lo embargaba, levantó el 22 e hizo un último disparo. La luz se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. Se volvió a escuchar la risa, pero esta vez más siniestra. La luz se fue alejando lentamente y Josué quedó ahí con el rifle y el espanto le erizaba el cabello sin saber qué hacer. Reaccionó sólo para trepar al caballo y emprender también la retirada a todo lo que su caballo podía dar. Tiempo pasó para que el muchacho se recuperara del susto que le dejó tan traumática experiencia, pero aquella luz ya no se volvió a presentar por ese lugar. Los años pasaron y siguieron manifestándose las apariciones en diversas versiones y lugares. Pero Josué, ahora cansado de largo camino andado y con el pelo encanecido, todavía recuerda una carcajada y una burla macabra que quedaron flotando para siempre en su memoria. La Bruja de la Huasteca Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20.000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque según cuentan, se transformaba en un animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndosele un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de Otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba a la hoguera de lado a lado y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiera fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus tres hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta espiada, veía como se estaba quitando Marcelina a sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotoncotépetl, y en un lugar muy alejado, las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró, y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. La bruja de Durango Cuenta la leyenda que allá por el año de 1645 vivía en Durango una bruja de nombre Paz, quien era verdaderamente una mujer resentida con la vida, al punto de que estaba cansada de que nadie creyera en los poderes que decía tener. Harta de su situación, se le ocurrió organizar una revuelta contra el gobierno, y para dicho fin convocó a los líderes de los indígenas de la región del Tisonazo, creyendo que con ello podría recuperar su poder. Por medio de artimañas, logró convencer a estos hombres de que tenía un poder indestructible, y que con él acabarían por vencer a sus enemigos. Todo salió tan bien que los sublevados quisieron hacer su propio gabinete, nombraron jefe a Jerónimo Morante, un indígena perverso y malicioso. El cargo de capitán fue designado a Nicolás, a quien sobrenombraban Liebre, debido a su gran habilidad. Pero el personaje más importante era Doña Paz, quien ordenaba realizar las fechorías más crueles de la región, siendo los perjudicados todos aquellos indígenas y españoles que no habían querido pertenecer a su gabinete. La revuelta fue tan grave que el gobernador de Durango pidió a los indígenas que entregaran a sus jefes, pero nadie se sentía capaz de traicionar a la bruja, hasta que finalmente Liebre lo hizo, y Doña Paz no solo fue arrestada, sino que fue sentenciada a la pena máxima que era fallecer. Muchos se tardaron en acordar la forma en que aplicarían el castigo contra aquella mujer. Lapidarla fue una de las primeras opiniones, mientras que otros decían que ahorcarla sería poco para ella, y otros tantos que el cortarla sería lo ideal. Así la ejecución se pospuso, mientras los sublevados continuaban haciendo frente a los españoles. Se dice que se necesitaron grandes esfuerzos para apaciguar la revuelta, y una vez impuesta nuevamente la calma, se volvió a pensar en la manera en que sería sentenciada la bruja. El primer intento recayó en un veneno. No faltó quien asegurara que éste le propinaría una muerte atroz, pero aquella sustancia no le hizo el menor efecto. También se les ocurrió darle una bebida que contuviera vidrio molido, pero el mortal líquido tampoco le hizo ningún efecto. Por tal motivo fue condenada a la horca, y se cuenta que antes de su muerte, la bruja Doña Paz lanzó una maldición que cayó a todos los moradores presentes en la sentencia, y que desde aquel día había quienes la veían pasar volando, echando maldiciones, mismas que se fueron borrando con el tiempo. Y aunque esta historia es popular en Durango, no existe ningún documento que avale la autenticidad de sus hechos, pero estamos seguros que de haber sido cierta la leyenda, los pobladores de Durango se tardaron muchos años en olvidar a aquella terrible mujer. Gracias. 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 Gracias.